¿Qué pasa ñaños? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estás aquí precisamente porque quieres saber qué tal ha jugado Gonzalo Plata el partido de hoy. Te acabrás de despertar porque ayer fue sábado y allí en Ecuador son 7 horas menos. Y estás todavía con el dolor de tripita, de tanto perreo de anoche y de tanto trinque. Pero no te preocupes que aquí estás a Mugalicia para decirte qué tal ha jugado Gonzalo Plata hoy. Vamos a darle. A ver, lo primero. Lo he comentado en el directo que estábamos haciendo del partido. Que al final nos hemos unido casi como 400 y pico personas. La hora era un poco mala para ser ecuatoriana. Pero, bueno, al final hemos sido gente y hemos estado hablando también un poco de que si a Plata no se le dan minutos. Que si no se confía en él. A ver, viene de hacer una triple fecha, si no me equivoco, Gonzalo Plata con Ecuador. Viene de un cambio de horarios bastante diferente al resto de sus compañeros internacionales. Que, pues dentro de lo que cabe, están relativamente cerca, entre comillas, de España. Entonces, hoy ha jugado poco Gonzalo Plata, pero para mí lo que ha jugado, ha jugado bien. De hecho, hoy ha podido incluso marcar el primer gol como jugador del Real Valladolid. Su primer gol como el Real Valladolid. Porque ha habido una contra de un 3 para 1 que ha hecho el Real Valladolid. En el que estaba Anuar conduciendo el balón. Y, bueno, pues al final Plata se ha quedado prácticamente solo dentro del área pequeña. Pero el compañero no le ha pasado la pelota porque ha preferido disparar. Igualmente, igual que Gonzalo Plata, estaba Son Weisman, que es otro jugadorazo. También en muy buena posición, con opciones de recibir el pase. Y tampoco se le han pasado a él. O sea, no es la de no le pasan a Gonzalo. No, es que el chico que ha hecho la jugada, Anuar, ha tomado una mala decisión. Ha preferido disparar, que también era otra opción válida dentro de esa jugada. Pero no ha visto que tenía a dos compañeros al lado desmarcados. Si se la llega a pasar a Plata, yo estoy convencido de que hoy Plata habría marcado su primer gol con el Real Valladolid. Y luego, además, en una jugada que ha habido también, en la jugada del segundo gol del Real Valladolid, en el que han certificado ya la victoria, Gonzalo Plata ha sido el encargado también de atraer a jugadores por la banda izquierda. Y de liberar en marcas al compañero, que ha sido quien ha dado el pase de gol luego centrando. Entonces, ¿ha tenido pocos minutos? Sí. ¿Ha tenido influencia en el juego de una manera tan grande? Yo creo que no. Pero no ha estado desaparecido. O sea, hay una gran diferencia entre ser un gran protagonista, que yo creo que para ser gran protagonista tienes que tener tus minutos en el campo y tienes que hacerlo bien durante todos esos minutos. Pero yo creo que Plata, para los 12, 13, 14, 15, no sé, minutos que ha jugado hoy, ha estado muy, muy bien. No se ha escondido, le han dado la pelota, ha tenido la oportunidad incluso de hacer un gol si el compañero, como ya os he dicho antes, se la llega a pasar. Y ha participado también en la jugada del gol llevándose a marcas. ¿Qué más se puede pedir a un jugador que ha jugado 12 minutos? Es que, como no te marque como Lewandowski, hack trick o lo que sea, o 4 o 5 goles en 10 minutos, es que más no se puede hacer. Entonces, yo lo que decía también un poco hablando con el chat, es tener paciencia. Viene de una triple fecha. Viene cansado. Viene con el horario cambiado. Y aún así juega minutos. Aún así juega minutos. Yo estoy convencido de que el próximo partido, que es miércoles además, es el miércoles de esta semana ya, que va a ser contra la Unión Deportiva Ibiza en Pucela, en Valladolid. Yo estoy convencido de que va a ser titular. Dejen trabajar, dejen descansar, dejen a Plata también que se adapte, que conozca al equipo y sobre todo que el equipo conozca también a Plata. Que la próxima vez que el compañero tenga la jugada que ha tenido hoy a Noir, sepa que Plata corre mucho y que Plata está detrás también para recibir el balón solo. O sea, hay que conocerse entre todos. Y por favor, por favor, lo que sí que voy a pedir es, estamos a nada de los 20.000 suscriptores también, si eres nuevo, dale un like, suscríbete y vamos a llegar a los 20.000 todos de la manita dándonos un beso aquí en la mejilla a todos. Es lo único que te voy a decir. Así que nada, mi resumen es paciencia, tranquilidad, que Gonzalo Plata tiene mucho fútbol y el Real Madrid lo va a aprovechar. Lo va a aprovechar. Gracias. 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 Gracias.